hey amigos espero que esten muy bien bueno lo prometí desde aquí vamos a ver cómo es el proceso para activar nuestra tarjeta pire bueno esta es la primera vez que hago este tipo de tutoriales bueno espero que sirva de ayuda vamos a ver entramos acá el primer paso fue el registro que ya lo hice hace tiempo el segundo paso fue acá la aprobación el tercer paso que es el que sucedió ahora que es la entrega entonces supuestamente acá hasta el 20 de marzo y ahora nos vamos a la parte de la activación de la tarjeta vamos acá vamos a tener que cargar me arranca la tarjeta que no me había entregado ok me dice acá escriba el número de la tarjeta ok luego me dice que escriba el pin de 4 ok bajamos acá el pin vamos a activar la tarjeta que nos cargue y nos dice acá la tarjeta ha sido activada con esto por favor anote si esta tarjeta se emplaza a otra su balance y su fuente de financiación serán transferidos a la tarjeta anterior de la anterior a la nueva luego de dos horas de la tarjeta además como es una tarjeta propagada por favor haciéndole seleccionar cuando disponer las tarjetas de usarlas vamos acá con la tarjeta que tenemos un nuevo mensaje con la bandeja y bueno espero que les haya servido de ayuda este pequeño tutorial en caso de que les llegue su tarjeta al Pioner para que sepan como activarla y bueno espero que les vaya bien en lo que estén haciendo con su canal y su cuestión de internet y bueno sin más que decir espero que te suscriban al canal recuerden regalarme un me gusta para seguir creciendo y bueno nos vemos en el próximo video hasta luego y